Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dibujar a Pennywise, es la segunda parte de... Si no han visto la primera parte de mi video anterior, lo dejaré en la descripción. Bueno, este... Me preguntarán, ¿la segunda parte de qué? La segunda parte de dibujando a personajes de terror. Y bueno, vamos a dibujar. Vamos a hacer el dibujo. Este, primero vamos a hacer como... Bueno, primero vamos a hacer la vejilla. Aquí, este... Bueno, voy a estar como tipo perfeccionando el dibujo para que no se vea tan mal. Y... Bueno, este... Los personajes que... Que quieran que dibuje, me los dejan en los comentarios. Bueno, así quedaría más o menos. Este... Ahora voy a... Ahora voy a... A... Voy a... A borrar los... Las partes que me salieron mal. Ahora vamos a seguir con la... Con la frente. Vamos a... Esta... La frente vamos a hacerla un poco más grande, ya que Pennywise la tiene así. Ahora vamos a hacer aquí una... Bueno, una... Bueno, para que el pelo se vea mejor. Así como en plan... Así como en plan... Vegetta. Parecido. Y aquí os... Aquí solo estoy haciendo... Unas ligeras... Lo estoy acomodando. Con mi borrador rosita. Bueno, así más o menos vendría quedándonos. Y ahora vamos a... A seguirle con... Con los ojos. Primero vamos a hacer dos líneas. Ahorita lo... Las voy a... Las vamos a hacer. Con una regla. Así más o menos viene quedando. Bueno. Es hora de hacer los... Los ojos. Vamos a hacer primero las... Las líneas que van a... Que van a acomodarlos. Así como... Sus tipo... Cejas. Más o menos así viene quedando. Ahora vamos a hacer lo que son los ojos. Abajo de donde habíamos hecho. Anteriormente las líneas. Y ahora vamos a hacer... La pupila. O el iris. No me acuerdo. Este... No se preocupen. Si les queda un poco disparejo. Pero así... Tiene la... Pupila. Este... Pennywise en la película. Recuerden que este solo es un... Solo es una forma medio fácil de hacerlo. No... No... No muy... Profesional. Y esto solo es para los que... Para los que aún no les... Viene muy bien lo que es el dibujo. Más adelante voy a hacer dibujos medio realistas. Si ustedes quieren. Pero bueno. Ahora vamos... Estamos siguiendo con la nariz. Vamos a hacer una línea medio curviada. Y ya después lo que es la... Lo que es la parte delantera de la nariz. Ahora estoy... Estamos haciendo lo que es la boca. Que... Vamos a hacer como una sonrisa normal. Ya después vamos a hacer... Este... Como más profundo. Para abajo. Y ahora vamos a hacer los dientes. Solo vamos a hacer así como... Tipo dientes de conejo. Porque así los tiene el actor en la película. Y ahora vamos a hacer... Lo que son las líneas. Estas marcas que tiene por los ojos. Medio curviadas. Y ahora vamos a hacer... La parte de adelante también de las líneas. Y así más o menos... Allí está medio agarrando forma. Ahora vamos a hacer lo que es el pelo. Que lo vamos a hacer... Parejo a la primera línea de los ojos que hicimos. Primero vamos a hacer como... Tipo así. Y pues vamos a... Hacer como un mechón. Y hacer... En... Curve... Como... Curveado el pelo. Y así de los dos lados. Y de adelante. Hacemos el pelo... Como... Un pico para arriba. Ahora vamos a hacer el... Lo de su traje. Lo vamos a hacer parejo a la segunda línea que hicimos de los ojos. Y vamos a hacer como si fuera en zig zag. Tipo zig zag. Una línea zig zag. Y otra línea. Y después así. Pero más... Más grande el que sigue. Y así. Más o menos. Vamos a hacer tres de estos... De estas cosas que tiene aquí por el cuello. Y cada vez más grande. Me gustaría que dejen en los comentarios... ¿Qué les pareció la película? Si les pareció buena. O les pareció mala. O... No lo sé. Algo por el parecido. Yo ya la vi. Y en mi opinión pareció muy bien. Bueno. Aquí ya... Este... Terminamos. Ahora vamos a hacer lo que son los hombros. Lo que son los hombros. No hay que hacerlos tan... Tan... Tan redondos como ahorita lo estoy diciendo. Aquí me equivoqué. Y voy a borrar. Más o menos así nos vendría quedando. Ahora vamos a hacer lo que le sigue. Que es como la parte... De su traje. Otra parte que le sigue de su traje. Más o menos así. Y... Aquí... Si se... Yo les sugiero que hagan antes varios intentos. Por si se equivocan. Pues ya borrar. Como ahorita yo les estoy diciendo. Y ya hasta que les guste como quedó. Ven aquí borré. Y... Y... Porque no me había gustado bien. Pero ahora sí ya. Y aquí... Estoy haciendo de otro lado. Ahora vamos a hacer lo que sigue de su cuerpo. De nuestro payaso peningüero. De nuestro payaso peningüero. Vamos a hacer su pecho. Ahora ves el listón terminado. Vamos a seguir con lo que sigue de... De... De cuerpo. Vamos a... Seguir con este que es como una tipo falda. Es que no sé cómo decir. Pero sí es como... Como si fuera una tipo falda. Jeje. Primero vamos a hacer así. Y después vamos a hacer... Para... Terminarla. Como... Tipo... Curveado. Tipo zig zag. Este... Pero ahí es a como ustedes quieran. Si quieren hacerlo... Diferente. O... Nada más... Plano. Ahora voy a hacer algo que se me estaba olvidando. Que son los botones. Aquí los estoy haciendo un poco grandes para que se vea mejor. Ahí los hice medio mal. Pero bueno. Ya es... Ustedes con más tiempo. Los... Hacen bien. Y ahora vamos a hacer una línea. Esta sí va a estar plana. Y ahora vamos a hacer... Así como en la parte de abajo. Otras líneas pero para arriba. Más o menos así. Ahora vamos a seguir con... Vamos a seguir con las piernas. Aquí con... Como ven... Vamos a estar haciendo... Y ahora por fin. Me gustó como quedó. Ahora vamos a hacer... Otro medio listón. Que va a ir... Antes del... Adorno... De abajo de sus piernas. Y ahora vamos a seguir... Lo que son las manos. Después vamos a... Hacer lo que es la... La mano. Primero hacemos... Como que... Como en ese... En los monitos de Lego. No sé si se... Si se han fijado. Más o menos así. En las dos manos. Bueno ya para... Medio ir finalizando. Vamos a hacer... Este... Vamos a... A hacer lo que es el globo. Lo que es el globo. Aquí... Aquí... Antes de hacer eso... Estoy haciendo unas pequeñas... Estoy como... Mejorando... Las... Las piernas. Y ahora sí vamos a hacer... Lo que es el globo. Primero... Estoy haciendo el hilo. Que lo sostiene. Y ahora vamos a hacer lo que es el... La... La... Trompa del globo. Bueno... A este... Aquí... Seguimos... Y... Ya con esto... Tendríamos el dibujo finalizado... Ya... Si ustedes quieren hacer... Aquí ya nada más le estoy haciendo... Unas pequeñas arrugas al... Al dibujo. Y... Ya solo... Lo que sigue es... Es hacer unos pequeños detalles. Y... Bueno... Espero que les haya gustado amigos. Denle like si les gustó. Y... Suscribanse. Y si quieren algún otro... Dibujo... Dejenlo en los comentarios. Adiós. Hasta luego.